En el mes de abril en la ciudad de Rosario, en el marco de la Semana de los Pueblos Originarios, la gran comunidad CUM se movilizó y desarrolló jornadas culturales. A continuación, compartimos los testimonios de referentes de la comunidad, Bernardo Sarabia, Ofelia Morales e Irene López. El 9 de abril, el 25 de abril, desarrolla la Semana de los Pueblos Originarios, con una sentada significativa, representativa también, porque estamos pidiendo por los derechos nuestros de salud, de educación, de defender nuestra cultura y de tener también sus recursos naturales. Empezamos ayer en la escuela 1333 en la comunidad de Ruillón. Hoy, es el 19 de abril, que es nuestro día, fue decretado por el Gobierno Nacional. Y estamos haciendo tres sentadas en la ciudad. Es la forma más originaria que hemos tomado de poder sentarnos en un predio donde reivindicar nuestros derechos, donde podemos reivindicar nuestros derechos. Pedimos la reivindicación de las tierras, las reivindicaciones de las vidas humanas que han perdido en Formosa y el genocidio que no se habla, el genocidio indígena de América, no se habla de la muerte de miles de pueblos originarios. Nosotros estamos reivindicando con esta sentada. Es la forma ancestral y milenaria que practicaban nuestros ancianos cuando empezaban a debatir, y a reclamar, y a tomar acuerdos, y consensuar, y llegar al objetivo. Entonces, nosotros estamos pidiendo al Gobierno que haga el cumplimiento urgente de las leyes que ya están previstas en los estratos políticos y de los entes públicos. Por ejemplo, las leyes, bueno, la Constitución Nacional, que prevé el reconocimiento de las poblaciones indígenas, la Ley de Tierra, el relevamiento de comunidades, la ley también, también la reafirmación del Convenio 169 de la OIT con países independientes y tribales. Nosotros queremos que el Gobierno provincial, municipal, nacional, que haga el cumplimiento, o sea, que se reivindique el cumplimiento, porque firman mucha gente, muchas autoridades públicas en el Estado, y no se cumplen. Entonces, nosotros, en esta sentada, nosotros reivindicamos eso. Y también, bueno, siguiendo esta jornada, esta semana de los pueblos originarios aquí en Rosario, y esta vez nos vamos hacia las comunidades originarias Coya, radicada acá en la ciudad de Rosario, al cual también uno de los anfitrionos de esta sentada, de esta movilización, de este 19 de abril. Buenos días, hermana Irene López. Bueno, a estas sentadas, el motivo sobre esta movilización. Bueno, nosotros, de todos los años que hacemos esta actividad, el 19 y el 25 de abril, que es el día que se decretó en 1940, en Pascuarzo, entonces decidimos hacer ahora, cambiar la modalidad, porque nosotros originarios hacemos, estamos, bueno, copiando los animales nuestros, porque los animales del norte, lo que sea la llama, es un animal muy importante, muy significativo para nuestros pueblos. Entonces, utilizamos esto, porque ellos cuando están cansados de su gran carga que lleva, le da el patrón en su espalda, cuando están cansados, agobiados, se sientan, se echan y no se levantan. Bueno, también nosotros quisimos hacer esa modalidad de protesta, en silencio, y no somos violentos. Usamos esta sentada para, bueno, el símbolo de protesta, por la falta de educación, por falta de salud, por falta de trabajo, por la discriminación que tenemos, también por la violencia de los hermanos del Chaco, también los hermanos de Salta, la violencia, las muertes de los hermanos, que todavía no son esclarecidos. Bueno, todo eso hoy estamos recordando y vamos a seguir realizando hoy la primera actividad. Pedir el juicio al gobierno formoseño, en este momento es el Gildo Infran, que fue el culpable de las muertes de los queridos hermanos que han fallecido. Y también que reivindicamos también el pedido de Félix Díaz, de la primavera, pidiendo la recuperación de las tierras de ellos que ancestralmente ocupan. También aquí en la provincia de Santa Fe, nosotros queremos la reforma constitucional de la provincia, que se inserte el derecho específico de los pueblos indígenas, de esa constitución, que nosotros estamos pidiendo al gobierno que haga una reforma esta constitución que estamos aquí, como pueblos indígenas, com, collas, mocovíes, huichí, mapuches, ahí en la provincia estamos viviendo aquí, bueno, estamos pidiendo eso. Educación intercultural, más personal docente indígena. Si se cumplirían, tendríamos el buen diálogo con los gobernantes, en este momento está el señor Biner y su gabinete. Entonces, nosotros estamos pidiendo que el IPAS tenga un presidente indígena y la dirección de pueblos originarios que empiecen a tomar cartas del asunto indígena, porque no hay nada hecho. No hay nada hecho porque la organización, o Casta Fe, que es de comunidades aborígenes de la provincia, ha hecho un trabajo bastante seguro para asegurar las comunidades y vienen los políticos y la toman, lo toman como bandera ese trabajo y no lo hicieron. O sea, la entrega de tierra fue nuestra lucha, fue nuestra lucha de los pueblos indígenas, la entrega de viviendas, la entrega de subsidios, fue nuestra lucha, cortando caminos, cortando calles. Entonces, esa es la reivindicación. También está ese pedido de que la presidencia del IPAS, Instituto Provincial Aborigen de Santa Fe, que sea un indígena. Hoy decimos que resistimos, a pesar de hace 500 años que somos perseguidos, estamos presentes y vamos a estar, seguimos resistiendo y vamos a continuar hasta que el gobierno un día nos escuche y diga, bueno, nos reconozca como originarios, como somos, que nos acepten en la realidad que tenemos. Y estamos integrados en la sociedad, solamente que la sociedad nos discrimina. Nosotros nos sentimos integrados porque somos parte de la tierra, somos integrantes, parte de la tierra, somos de la tierra. Por eso nosotros defendemos la naturaleza, nuestra Pachamama, que es el origen de la vida nuestra. Llegamos al final de esta nueva edición de Mirada Interior para volver a reencontrarnos todos los martes y jueves a partir de las 11 horas a través de la pantalla de Colsecor. Continúe con nosotros acompañando la programación. Gracias. Gracias.